Estoy en una galería de Navidad y me encuentro con un artista. ¿Qué es lo que hace, señor? ¿Cómo se llama esto? Un poco de escritura a... Sí. ¿Y cómo se llama? Escritura a... Es que ya casi nadie escribe, ¿no? Ahora con el Internet creo que los lapiceros van a desaparecer. ¿O no? No. No. ¡Guau! Y esas son plumas. ¡Mum! Gracias. Mira, estoy con un fondo musical. Ah, navideño. En esta galería. Ah, aquí. Está decorada como siempre, como todas las galerías. Muy lindas. ¡Oh, qué guapo! Ah, mira eso. Ah, esta es una galería sencilla dentro de un lugar donde hay pocas tiendas. Pero es muy, muy elegante, muy bonito y con unos chicos más guapos. Mira, el vende vino. Fíjate esto. Acá encuentras de todo. zapatos, zapatos, ropa. Mira ese supermercado. Parece sacado de un cuento de hadas. ¿Qué es esto? Mira. ¡Guau! ¡Ah, qué tal! Hermoso, ¿no? ¡Mmm! 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 Bueno, una galería donde encuentras vinos, ropa y decoración de navidad. Ahora, ¡oh, qué cap buddies! ¡Mmm! Gracias.